hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo manor bueno está en urgencia el comprador para el equipo manor racing el equipo británico podría pasar en breve a engrosar una excesiva larga lista de equipos que se han forzado a desaparecer de la fórmula 1 por problemas económicos por motivos económicos por motivos económicos y de manera breve manor podría dejar de existir en la fórmula 1 eso aún no se sabe pero parece que manor no va parece que manor no va a seguir en la fórmula 1 el momento en que su ingeniero deberían estar no estar ultimando el auto de 2017 plamando físicamente todo lo que han diseñado en el ordenador hasta en el computador hasta la hasta ahora y y se ha dicho que podría como sabemos manor podrías desaparecer de la fórmula 1 después de estar en este proceso de administración pero aún no se sabe qué pasará con este equipo pero bueno ahí vamos a ver con el tiempo qué pasa con este equipo si continúa la fórmula 1 o desaparece bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao